Hola que tal yo soy Ana y bienvenidos a este canal Otra vez les traigo algo relacionado con grenetina, gelatina Pero se los quiero traer porque es uno de mis postres favoritos, favoritos, favoritos Siempre que voy a un restaurante japonés me encanta pedirlo Porque es delicioso, la gelatina de café es deliciosa Y más si le pones leche evaporada y calúa y nieve Se me hace un postre muy refrescante para esta temporada que ya va a empezar el verano, el calorcito Y es tan sencillo de hacer que dije, pues las tengo que enseñar No muchos conocen este tipo de postres Entonces dije, es un momento excelente Espero les guste muchísimo y vamos para la receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!